Situación de baneo, me pregunto a dónde se irán. Mart Shake, un macho peculiar, a mi parecer lleva la ventaja este Mart, depende del stage también. Muchos machos 50-50 están más a favor del stage que del mismo mono, o de las mismas opciones del mono. Hasta ahorita, CP, decidió este Cypher en ganar la DPMZ, la verdad. Ya DPMZ se ve bastante rojo con 100% de daño. Que buen backer, lo espera, espera para otro backer, que buen air, conecta, puede ser un counter. Excelente, que buena colgada, que buena colgada por parte de DPMZ. Sí, la verdad está jugando muy bien. Sí, siento que puede estar muy reñido. Yo la verdad quiero... Últimamente han habido muchos 2-0s. Espero que este match no sea la excepción. Qué buen fail por parte de este Cypher. Lo esperó. 50%, 65%, inicia el combo. Forward, forward smash. Otro forward smash, pero fallido. Backer. En qué situación de Edgebar, le atiquen las navajas y no logra colgarse este Cypher. 6%, casi nada la verdad, pero como quiera puede ser responsable de un kill no. La verdad ya este DPMZ se ve con una gran ventaja. Se ve muy desesperado este Cypher porque ya quitaron una vida. Ah, está haciendo muy buenas opciones a los shields, como el... A ver, vamos a ver. Huelga... Uh, qué buen air. Qué buen air como Edgeward. Uno consigue el follow del re-grab. Forward smash. Así taking place. Está aprovechando mucho eso de que este DPMZ está entrando con... Uh, parece una gran situación. O sea, si lo hubiera aprovechado mejor. Tal vez si... Consigua el stock. Viene otro Edgeward. Se cuelga. Se sube, se sube. Se sube el mar. Lo agarra. Lo agarra. Enfrente. Eh. Muy buen golpe de vio. 142. Ya parece... Un poco más... Uh, Dragon Ball Z. Sí, sí logran llegar los dos. Qué buen... Qué buen mindgame por parte de Cypher. Fue muy bueno hacer eso. Ese... Esos Air Force. Parece que ya no le... Ya no le pueden dar eso el Tilda. A favor. Vale, ya quito el stock. Vamos con... Un poquito, a ver. Qué se puede hacer. Uh, sí seco logró. Muy bueno. Uh. Muy bueno. Pero 49 por ciento. Uh, el 62. Uh. Ay. Casi... Llega a llegar. Fear. Este Cypher ya está un poquito más esperón que... Se avienta para atrás. Backer. Esto podría ser el final de DPMZ. Y lo es. Es el final... Para este match. Cinco minutos. Vaya que sí duró este... Primer encuentro. Uh. La verdad... No culiaron mucho. Pero sí. ¿Dónde? No. No culiaron mucho. Pero... Fue un poco excesivo. La verdad creo que lo más de... Tardado que fue. Fue... Fue a grandes porcentajes. No... No... Como se dice. No conectaron otro... Ni kill move. O... Conectaron otro golpe. Pero... Así es más o menos este encuentro. Qué buen que en combo por parte de DPMZ. Es la verdad... Otro clip muy bueno que podemos hacer. O sea... Yo creo que ya con este stock... Esto quitado. Ya es como que... Una gran ventaja. O sea... Uy... Es casi que quería aplicar las del Ken. O sea... Qué buen fail. Pero como quiera sigue teniendo 96%. Oh... Todavía no. Todavía no. Todavía no es el final de la primera vida de... DPMZ. Uy... Vangasta. Que no quiere decir. Igual ya con dos stocks de ventaja. DPMZ ya está. Un poco... Es confiado. No. Quita el stock. No. Todavía no. No. Ese backer... Parece que sí. No. 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 No, no. No. Me alegra. es como que DPMZ está agarrando el juego a Cypher, la verdad yo creo que sí se vio más en eso, más en los últimos dos stocks del último match, creo que ya DPMZ se está adaptando un poco más creo que nada más, creo que nada más este porcentaje que está perdiendo es debido a, no sé, confianza pero quién sabe, solución de Edgeguard, se cuelga, qué buena colgada es que DPMZ quiere, no quiere irse derrotado ¡Oh, qué buen ver! Don't smash, que buen don't smash Oh, que buen joder, que es ese? La verdad pensé que es lo que había hecho este DPMZ Está jugando muy a la segura este Cypher Oh, que buen joder, que no mato No Rush attack Y Un backer Cypher Con ese